¡Den rap! ¡Den rap! ¡Den rap! ¡Den rap! ¡Den rap! ¡Den rap! ¡Sí! ¡Den rap! ¡Den rap! ¡Den rap! ¡Den rap! ¡Den rap! Pues lo dicho Peña, ilusión para todos. Violines, bombos, pajas, cabellos, fantasías, alegría, bueno, 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 así de cosas. ¡A vos! ¡A vos! Esa ilusión, 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 sí. Che, vamos a hacer estos jolines buenos. En la ilusión, en la ilusión, un despertar en la ilusión de que algo bueno va a pasar. En la ilusión, un despertar en la ilusión de que mis sueños se hizo realidad. En la ilusión, un sol, un despertar en la ilusión de que algo bueno va a pasar. En la ilusión, un sol, un despertar en la ilusión de que mis sueños se hizo realidad. Me despierto con un sueño, he hecho realidad en la sonrisa, en mi cara me refleja bienestar. Un bienestar conseguido con mi esfuerzo en no detenirme cada vez que me miro al espejo. Gracias a la gente que me apoyó, gracias a la gente que me confió. Y ahora mírame lo feliz que soy, no me arrepiento de nada de lo que hice hasta hoy. Es mi ilusión la que hace despejarme de las malas halladuras que consiguieron las complejones. Miro por la ventana, el sol me da de cara, me guiña el ojo, le veo las gracias y me dice de nada. Me imagino el paisaje, cielo anaranjado, botes de colores que están experimentando. Las pisadas de los peregrinos que se dirigen hacia el estilo que siempre imaginé. Secretos que despierten la vida de una flor, parejas que confiesan el origen de su amor. Como abejas atrapadas en su propia piel, es la sensación que quiero que no te es cuando toco tu piel. Ese ligero y clasentero cosquilleo que hace encojo todas las partes de tu cuerpo. Y ahora vuelo hacia lo más alto para dirigirme al sitio con el que sueña el ser humano. Ese sitio es el corazón, os doy la bienvenida a mi ilusión. En la ilusión, un despertar en la ilusión de que algo bueno va a pasar. En la ilusión, un despertar en la ilusión de que mi sueño se hizo realidad. En la ilusión, un despertar en la ilusión de que algo bueno va a pasar. En la ilusión, un despertar en la ilusión de que mi sueño se hizo realidad. Continúo por la senta de la felicidad Mi vista alcanza lugares donde no hay oscuridad Esos pequeños recovecos donde No están explorados y no se sabe quién se esconde Pero al acercarme y al mirar por dentro Veo que no hay nada, solo un compre que está abierto Y miro en él y que me encuentro Cada uno de todos nuestros sentimientos Y me alegro y salgo corriendo Salgo volando y he hecho una carrera al viento Andando por el bosque al lado de una planta Me encuentro una cordón hasta que es una carta Carta que guarda el testimonio de una pena Pena que frena una era llena de dolor Unas calumbras con intención de estar llenas Solo eso decide si alumbra o no Lo único que alumbra es a un cuerpo Un cuerpo que desconcierta hasta lo más cierto Esa cara pintada y grata de la belleza Belleza pura pero nula Que me hace despertar, yo soy la lágrima que baja por tu cara Soy la sombra tuya que nombra tus palabras Soy tu perdida de la razón Soy el pensamiento del aliento de tu voz Pero también creo yo Vuelvo a mi lugar, vuelvo a mis andaduras Donde la felicidad existe Donde la tristeza desapareció En el sitio que soñando siempre quisiste Pero que no te atreviste a sentir con el corazón Yo lo sentí y ahora me encuentro en él Me dio la oportunidad y yo la supe escoger Y ahora conmigo en felicidad y armonía Bien, bien, sonríe todos los días Los órganos que exploro son de felicidad absoluta Los malos momentos cambiaron en esta ruta Mi ilusión llegó a la cumbre del placer Ese placer que aparece cada amanecer Juego con las nubes, ellas me cuentan cuentos Que luego yo cuento como dichos que yo siento Y esta ilusión, quiero contagiarosla Para que luego vuelen como mariposas Y antes de partir a mi nuevo destino Quiero que mi fila sea el cuento de todos los niños Para así ser feliz y llegar a solas Y esto termina En la ilusión, en la ilusión De que algo bueno va a pasar Venga ilusión Tu despertaré la ilusión De que mi sueño se hizo realidad Venga ilusión Tu despertaré la ilusión De que algo bueno va a pasar Venga ilusión Tu despertaré la ilusión De que mi sueño se hizo realidad Si, Peñita Gracias a todos Paz, paz para todos Venga, va, va